bueno chicos ya instalamos una victoria ordino en le cordon la verdad bastante interesante va a ser la barra por ahora la barra de costelería la que va a tener esta pequeña máquina con unas grandes prestaciones así que ya saben si están por acá por miraflores y van a esta área que dicen que abre tres horas al día que pueden ver esta pequeña máquina preparando cocteles chau 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 Bueno chicos, esta semana ha estado bastante lluviosa Como pueden ver, ni lentes estoy usando La verdad que ha llovido bastante para hacer lima, que no llueve Y como ven, mis zapatos han terminado un poco de blanco a grises, negros, sucios, horribles Estamos por aquí cerca de Miracafé Un cliente que va a empezar con una nueva cafetería Así que vamos a ver qué tal está ese proyecto y ver si podemos ayudarlo Como cosa rara chicos, me puse a hablar y ya voy tarde para la reunión Así que vamos a darle con todo y espero no llegar muy tarde Estoy a cuadra, así que creo que sí llego Con suerte, el cliente no había llegado todavía, así que no llegue tarde Bueno chicos, ya llegamos a otra nueva cafetería, panadería diría yo Que tiene una Eagle One Primac La verdad bastante interesante y el cafecito va a ser de punto café Estamos en Vintor Row y como pueden ver, ya están las varitas rojas Están los chicos calibrando el espresso Ahorita vamos a hacer algunos diseños con latear, algo así para ver si texturiza bien la máquina Bueno chicos, son las 7 y 50 de la mañana Estoy esperando aquí a que abran, a las 8 van a abrir acá para empezar a dar al taller de Café Lab Va a estar bastante interesante, con cositas de métodos, algo bastante bonito Bueno chicos, ya llegamos y vamos a empezar a poner a punto todo para que los chicos puedan empezar a llegar y tener todo listo para este taller Trajeron por acá estos lotecitos de café, cortesía de In Coffee Y son los procesos del café, natural, lavado Y por acá tenemos otro que es Pony Música 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 Bueno chicos y esto fue el vlog de la semana, la verdad bastante interesante, taller de Café Lab Nos despedimos por acá, por In Coffee en Surquillo esta vez Y nos vemos la semana que viene con más cositas interesantes sobre el mundo del café Ah, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Denle ahí abajo Seguirme Música